Ahora van a hacer todos una foto dentro para la prensa, serán 5 minutos, y luego van a salir todos por aquí, incluso JP, para... ¿Paremos? ¿Perdón? Sí, todos, todos. Todos, todos. Esperar como 5 o 10 minutitos que saquen la foto y van a salir todos en la presentación. Gracias, Moisés. Gracias, por la misma.